Mediante labores de registro a los vehículos que circulan por las vías del departamento, la Policía Fiscal Adonera en conjunto con personal del Ejército Nacional y en coordinación con el Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores, se logró interceptar un tractocamión que había salido de la Guajira, cargado con salas en el interior del país y oculto dentro del mismo, se logró hallar más de 7.000 cajetillas de cigarrillo, los cuales tienen un valor superior a los 9 millones de pesos. Mercancía que al ser verificada física y documentalmente, se estableció que no contaba con los documentos soportes que acreditaran su legal ingreso en el territorio aduanero nacional. Por tal motivo, se adoptó medida cautelar de aprehensión. Estos elementos fueron puestos a disposición de la DIAM para la definición de su situación jurídica.